Estos meses de principio de año que deberían ser excelentes para la captación de turistas y el porcentaje de ocupación hotelera no se reflejan en la situación actual en los hoteles de tipo europeo donde apenas y se alcanza el 20% en el hospedaje y esto es derivado de varias circunstancias como la disminución de los vuelos internacionales y el enlace directo México-Cosmel además de las dificultades que tienen los visitantes extranjeros que se encuentran en la Riviera Maya para llegar a la isla. No hay un vuelo directo de la Ciudad de México, solamente los vuelos que llegan vienen de Estados Unidos y ese es otro factor, lo difícil el acceso que tiene la isla actualmente. Yo tengo dos meses que llegué y sí es muy difícil accesar a la isla cuando vienes por, llegas a aeropuerto para llegar a los ferries, entre que el diablito, el triciclo para las cosas, todo eso es un poquito complicado. También comentó que el todo incluido en algunos hoteles de la isla les está afectando porque es lo que los turistas buscan, sin embargo, comentó que estos extranjeros no dejan un importante derrame económica como el que se pudiera tener con el tipo europeo. Pues ahorita nosotros queremos acercarnos a la Secretaría de Turismo Posterior para que nos ayude a hacer algún tipo de propaganda separada de los todo incluido, ya que el crecimiento que está teniendo mínimo la isla se está enfocando más en los todo incluido y aparte por las tarifas que se están manejando.